Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky Berumen. Para que sea Jerez más conocido, hago este tipo de muñecas que pertenecieron a mi familia. Bueno, yo soy de Jerez. Yo aprendí a hacer estas muñecas viendo a mis tías y me acercaba a ellas para que me enseñaran a cómo bordar, qué material usar, y yo lo perfeccioné haciendo las medidas más idóneas. Bueno, llevo haciendo este trabajo así como está alrededor de 20 años, pero como lo hago nada más a los ratos libres, hago tres a la semana. Los materiales que utilizo para ellas son retazos de tela para los vestidos porque generalmente los cuerpos son de manta y los retazos me los traen las vecinas que sí me sirven a mí. Uso chaquiras, estambre para el cabello, sombreritos y lo que consigo para adornarlas para que estén mejores. Yo hago muñecas de diferentes estilos y diferentes vestuarios, sobre todo trajes típicos para los estados de toda la república, pero la más valiosa es la muñeca jerezana por su traje, el traje tradicional de las jerezanas. Los primeros pasos para realizar este tipo de muñecas es hacer el molde para el cuerpo. El siguiente paso es realizar la cabeza, bordarle la carita y ponerle el pelo. Si ya lo que vendría siendo el siguiente paso es qué vestido va a llevar de acuerdo al lugar de dónde es, de dónde representa. Ponerle su bisutería, hacia su zarracada, sus sombreros y dejarla muy bonita. Para realizar este tipo de trabajo se requiere de una maquinita especial, de pintura muy finita. Y lo demás, la bisutería y todo eso se hace a mano. Ya el peinado también se le termina a mano. A mí me puede contactar por medio de mi hermana, por medio de su blog, y a ella le pueden decir qué tipo de pedidos quieren, qué cantidad, qué modelo, y ella realiza los pedidos también. Mis muñecas las he vendido en diferentes partes, en diferentes estados de toda la república, y en países como España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Chile y Argentina. Ahorita están exhibidas en el Museo del Juguete, en San Miguel Allende, en Guanajuato. Lo que yo siento al estar haciendo cada una de mis muñecas, es una emoción muy fuerte, porque me acuerdo de la familia, de la tierra en que nací, de donde provengo. Es un honor para mí que mis muñecas sean reconocidas por todas las personas, tanto nacional como internacionalmente.